Pan y a pan, pan y a pan y a pan 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 y a pan Dice Y que venga el chamón Ahora Y ya Vamos a un poco de coloque En las mojarras Y ya Porque pan y a Bienvenidos hoy, como soy Joven Marina, y Samuel Aleixito, arriba de los barrios, y toda la vida para ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Mi amor, mi linda beba, mi amor, mi pequeña princesa, mi linda y chévere, me pupiste, me pupiste, me pupiste. Mi aijada, la coqui, la más irreverente, pero la más consistida, sus pequeños ahí Los pelos, a las tías, los sabores, bañones, la banda, el sol, los martitos, los que siempre vengan, entonces Y un saludo sincero, la buena vida, todos, en toda la vida, Fanny Y un saludo sincero, su amor sonita que es la chabelora, Daniela Beteciana, quizás, para Lulita Azul, Eduardo Medellín, para Nati y la hermosa Mimi Un saludo para Ángel Canelli, su pequeña rompita, su amor, 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 y también del cuero Y un saludo sincero, para el titín, besita de Hollywood, tan solo para Chiquis, Chepete y el Largo Y un saludo sincero, y que venga el sabor Porque todo lo que prometimos de marchito, que todo lo que comenzamos de soñando La Magocha, la Monique Chicona, la Puebla de Puebla, la Fibre 4-4, siempre Fanny Y que venga el sabor Y que venga el sabor Y que venga la Puebla, 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 la Puebla y la Puebla Y un saludo sincero, con la nidia siempre Fanny, el Palco, la Nidia, la Puebla, los infinitely解itos que es la chabelora, sin toda la driver. El barrio San Juanito Sony Y los de ellos de Yonaca Dicen Ahora Qué bonito flama esa punta Sacapeche, Aleixito Yagi Añan sabrosos La güera mil amogues La maestra y me Saboneta que Y siempre con la maña Sabon Para el mundo Discipuloso 84 ponentes Ahora Porque siempre será su complejo Porque todo lo que prometimos Se marchitó Para su compadre De Cucos H Que no quiere tomarlo Quiero hablarte pero tú no es De que no hay whisky Quiero hablarte Quiero hablarte Ay pues perdón Porque me tuviste Es poca y alejandra Mis hermanos no te ves Para Chimpuloso Santa María Moyochimbo La con poco felicidad de Sopancito Roja La pequeña Michi Salud O donde quiera que vayas Salud niños Para el mozo y el falso Mucho amor Ahora Para los mexicanos Más hermosos Del mundo mundial Axel Maizler La bebé Junier Se crecí Su amor Su bella Quedra Siempre Rupi Sabroso Gris Producción Lunita Azul La bendita San Antonio Se va A la noventa y siete Para el famoso Frank El camarizado de México La princesa Paulette Panso Columbo Saludos Para La pedra La fruta Contina cuarenta y dos La banda de Arizona El famoso ratón El famoso Iván Toda la porra del pueblo Y soy Para la de la guinara Estampanchuca Sonido Sofersónico Edgar Ulises Otayes Toluca Carol Para la mamosa Más fiel La pequeña La rincuza Sabrosa Hermosa Mimi Mis guitarras Oficiales Soy Impresionante Sonido Fania Noventa y siete Gracias hermosa A ver que griten Solito Secrecito Secrecito Solito Yo digo que ya están bien Borrachotes Vamos a pasar lista Para mi compadre El monstruo Discípulos 84 Poniente No gracias mi monstruo Gracias Para mi compadre Secrecito Para el largo Trentas de Yonaca Para mi compadre Iván Toda la Porra Del Puebla Para tanque Su amor Yme Ya está movido El tanque ¿Verdad? Se le ven los ojos Para la guara Mil amores Para mi hermanita Angie Su amor Alexito Para el blanco Su esposa Eli Flaquelli En esta noche Flaquito Junior Y su amor Que lo dejó en casita El famoso Chuchín ¿Qué pasó Flaquito Junior? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para flaco Y su amor Tóxico La bella Eli Mira nada más Para mi compadre Titi Chuchu Chepe Chiquis Todos los textos De Shonake La obesidad De Hollywood De parte Del Pansol En esta noche Para mi sobrina Marisol Y su amor Jonathan Que no están Para saberlo Pero todo Dispara en la tienda Todo Ya que dice ¿Qué quieres? ¿Hay que llevarlo ¿A dónde? ¿A las tocadas? Vamos a saludar Para mi canalito Fabio Y su esposa Vianney Su pequeño Juan Lee Para mi linda Beba Mi pequeña princesa Melinda Y mami La señora Vicky Y tenemos La presencia En exclusiva Del abuelito Y el papá De la pequeña Romina Y bueno No, no se va a enojar Porque eso es familia Eso es familia Ahí no se enoja Para el abuelito Y el papá De la pequeña Romina Porque él es el papá Engendrador Y él es el papá Mantenedor De la linda Romina En esta noche Vamos a Monkey Queen Nueva York Saludo para El Omar Y la banda Destructora Una del grupo Los Tepos Para Chema Vamos a los aracanes Sacón Palabra no Del grupo Gitana Vámonos Huelito Esta noche Daniel 97 Y que venga De nueve No te sale Huelito Huelito Huelito